El baile que nosotros montamos se llama Voces del Silencio y trata sobre los desplazados. Es una obra que juega con una temática sobre el desplazamiento forzado que se da aquí en Colombia, en la región de Urabá. Yo por medio de esto he expresado con mi cuerpo todo aquello que muchas personas han sentido al desplazarse en sus tierras. Entonces también me inspira a crear esa obra porque mi mamá fue desplazada. Entonces son momentos o situaciones que lo inspiran a uno para querer contar eso de otra manera a través del arte de la danza que es una forma de poder expresar esos sentimientos. Y empezamos un trabajo de exploración, improvisación con muchachos que nunca habían trabajado de esa manera. Ellos al comienzo se sentían como bloqueados, no sabían qué hacer. Nos dijo que creáramos movimientos. Y muy bueno, cada uno de nosotros aportó un movimiento y sacamos esto que por cierto le doy gracias a Dios porque va muy bien y ajá, esperamos lo mejor. No se me olvida nunca de esta experiencia de que en la danza todo no está dicho, hay que seguir trabajando, hay que seguir creando y la creación es la base del arte. Antioquia la más educada